Muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Estamos en un nuevo video Y estamos gente con croqueta Croqueta quiere comer takis Pero bueno, tengo que deciros una cosa Hoy estamos en un probando takis Y tengo que decir que he encontrado estos 5 Y de estos 5 hay algunos que no hemos probado todavía Sí, este no lo vi en mi vida Y además pone que este es picante maestro Literalmente Así que chicos, antes que nada Es verdad, es verdad, pone maestro No olvidéis dejar vuestros likes Sí, esto es experto Suscribiros tanto a mi canal como a Lina Vlogs Que ya ha llegado a 7 millones Cada vez está más cerca de la placa Literalmente de los 10 millones No falta nada Pero tengo que decir una cosa Vamos a ir de menos picante a más picante Que son muy picantes A ver, este es experto Este es avanzado A ver, avanzado Por ahora este es el menos picante Este es principiante Este es principiante Chicos, estos takis Pero si ese pico un montón Este es el queso volcano Pone que es principiante No es ninguna broma Y Evelyn se está asustando Yo ya lo probé Este está muy bueno Pica No, vos no vas a probar Croqueta no Los takis no son para ti Que no, que no, que no Croqueta quiere comer takis Croqueta vino acá solo porque vio que estábamos con bolsas Y dijo, acá hay comida No me engañan Ok Tengo que decir Los takis huelen 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 buenísimo Tengo que decir una cosa Vamos a probar uno cada Dame el chiquitito Dale Croqueta para ti no hay Ok Se huele el picantito ¿Tengo que comerlo entero? Mandale No noto picante No lo recordaba más picante No noto para nada picante, chicos Si pica Onda No Si pica Pero lo recordaba más picante Yo Recordaba que esto Están muy buenos A mí la verdad me gustó Pásame más Lo recordaba más picante Yo también Pero pica Y están ricos Para Croqueta Se le está haciendo la boca agua A Croqueta Croqueta me mira y me hace Ok Tenemos ahora Literalmente Un avanzado Que es este No Así Y tenemos Experto Maestro Viene después Y después experto ¿Cómo? Los takis fuego son expertos Si Maestro Maestro tiene uno menos Miren Ok El experto Tiene todos Los Picantes Claro Y a este Que es el maestro Le falta uno Es verdad Chicos ¿Vos pensabas que este iba a ser más picante? Yo pensaba que este iba a ser más picante Ninja Teriyaki Este no lo he probado nunca Ninja Teriyaki A mí me gusta la salsa Teriyaki Ok Está bien No se me fue un poquito de picante Para la garganta Ok ¿Quieres que lo pruebe yo este primero? Si Lo voy a probar Quiero que me digas que te parece Que te parece una vez que lo pruebes Están ricos Si Si A ver Quiero ver Está bueno Este no pica nada Se hace rico No pica nada este Profeta ya se asumió Que no le vamos a dar Y se tiró Chicos Acá los niveles de picante Están medio raros Porque este Porque este me pica más que este Pero este está buenísimo Ninja Teriyaki Está brutal En comparación a este Chicos Pica mucho menos Onda Este si bien es principiante Y se supone que tiene que picar Mucho más Pica mucho menos Que ese No al revés Este pica menos Eso Este pica más Este en teoría es avanzado Y ese principiante Bueno igual para Porque me acabo de comer otro Claro Te deja el rebustito Pero no pica Va como acumulándose El picante Pues esperanza Esperanza que llegues a este Va como acumulándose Porque ahora Después de haber comido el segundo Me Siento el picante Cuando me Lo suelta por la boca Por ahora Si si Tengo aliento de dragón Y hablando de aliento de dragón El próximo es Dragon Sweet Chili Chicos Este También Nunca lo había visto No yo tampoco Uno que si que probé Una vez Los takis azules Los azules Esos Me daba miedo Hasta verlos Porque si esto Me va a picar mucho Esto está brutal Creo que sí chicos A ver a que huele Huele bien Huele picante ¿Están buenos? Esos ya son maestros O sea que eso ya es Un nivel Más avanzado Todavía Estos Pican Un poco ¿Un poco? O pican ¿Me estás queriendo vender bien? Están muy buenos Sí A ver Tengo que decirte Que están buenos de verdad Evelyn Está testeando Pican un poquito Pero sobre todo al final Al principio no pican nada Croqueta Está viendo todo Un poquito Pican un poco No pican No pican Que no pican Evelyn ¿Qué han hecho los ojos? Pasar de este Que no picaba A esto ¿Qué pica? Tengo que decir A mí no me ha picado nada Pero porque Tus paladares No sé Porque tus papilas gustativas Están como que Que no captan ni una Este es fuego Este es el siguiente nivel ¿El siguiente? ¿Los Takis fuegos son más? Este se supone Que es experto A Evelyn le está saliendo fuego Por la boca Literal Le dio un sweet chili Era verdad Este es el Takis challenge Literalmente Es sobrevivir A todos los Takis Evelyn A todos los niveles A Evelyn le está Llegué al experto Llegué ¿Estás preparada? Voy a abrirlo Y voy a ver Cómo huele Los Takis fuegos me gustaban igual Es verdad Pero tan picantes eran No lo recuerdo Porque este me pareció muy picante Vale Esto A menos que sean los Takis fuegos recargados No sé Pone Pone nueva fórmula Intensidad al siguiente nivel Entonces capaz los Capaz los pusieron más picantes A ver Esto huele ya picante Esto ya literalmente Huele a picante Y se ve picante Y si, si, si Chicos Si se ve picante Para Lo pruebo yo primero Dale No te metes en la boca ¿Qué? Que no te metes en la boca Hasta que yo Te diga Ah Pensé que me ibas a decir Como que estaba picándote tanto Que me decías Que no me lo metiera Ni siquiera en la boca Mi boca pobre Está sufriendo ahora ¿Pica o no pica? No sos baremo en estas cosas No Si 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 Joder Espérate Pero te mandaste tres encima de una Ahora cuando hablas lo sentís ¿no? Dale Habla Dale Pero para Para Echa fuego Para Para sacarlo Esto Va Haciéndose más picante Cuanto más tiempo pasa A ver Está bueno ¿Qué te parece? Está bueno Todavía no lo siento tan picante ¿Y quieres otro? No sé si debería Lo vas a sentir A los primeros 30 segundos Vas a empezar a sentir Un regustito No No Ahora sí ¿Te gusta? Me está quemando ¡Ah! Le gustó Le gustó Te gustó chicos Onda Pero ves que empieza el picante Se está poniendo Se está poniendo roja chicos Se está poniendo Está bien No tengo autocontrol Gente Y estos son Los Ay no me vi comer ese segundo Los takis Extra Hot Se supone Que estos Junto a estos Son de los más picantes Pero este pone Extra hot Debería ser Extra picante Vamos a comprobarlo Este luce menos picante ¿Eh? ¿Sí? Mira Gente Este luce menos picante Se ve igual Se ve igual ¡Uff! Me pica todo Pica No lo noto Esperad ¿Por qué? ¿No lo notas? ¿Por qué ya tenés tanto picante en la boca Que no lo notas? ¿O por qué no pica? Digo Porque mi boca ahora está on fire De verdad Creo Que pica Pero en este seguro ¿Sabes dónde me pica? Acá Me pica como en la parte de acá Justo atrás No sé por qué Me pico un montón Este está muy bueno Yo ya no me noté el picante O sea He comido tanto Que literal No lo noto Creo que el fuego me pico más A mí creo también Dame un ratito y te digo Creo que literal No sé si es por qué Estamos Con un nivel De picar en la boca Que ya lo podemos más Hace calor ¿Eh? Hace calor de verdad Ahora está picando ¿Hace calor de verdad? Ahora está picando Pero tengo que decirte una cosa ¿Cuál De estos Sí, decime Vos hablas Vos hablas Yo te escucho Croqueta ¿Tú qué opinas? Croqueta Está enojado ¿Por qué no le dimos? Porque no comió Gente A mí de todos estos Takis Para gatitos ¿Qué más me ha gustado? Creo que ha sido el Teriyaki A mí también ¿Eh? Porque no lo había probado Y está muy bueno Este no lo había probado Y tengo que decir Que está muy bueno Vea, óptigo Qué bueno que está Y qué picante Que Óptigo Que hasta aquí vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el video Gente No olviden dejar vuestro like Suscribiros Y nos vemos en un próximo video Un saludito Y hasta pronto Croqueta se despidió Y hasta pronto Chao